Bueno, bueno gente, estamos aquí en el nuevo episodio de Inhuman Warnex Order. No sé por qué estoy peleando contra este tío. Pero, ok. No me gusta pelear contra este tío. Vamos. Destruirle. Destruyanle. Vamos. Y bueno. Muy bien, chavales. Lo habéis hecho muy bien. A ver, gente. Vamos a continuar. A ver qué podemos hacer. No quiero pelear con nadie. Vamos a investigar este lugar. Que esto no lo habíamos descubierto. Eh. Isla Jardín. Eh. ¿Quién es este? No puedo moverme, por favor, ayúdame. Mi engranaje de cintura 3 ha fallado y ahora no puedo andar. Aprieta, aprieta, aprieta. Mi pieza importante se rompió y ahora no puedo moverme. Por eso necesito cierta pieza para la reparación. Tráemela, por favor. Necesito el engranaje de agurú para mi reparación. Agurú posee dicha pieza. Está en la sala de control de X-Machina. Defectuoso. Tengo una misión urgente. Date prisa. Vale, pues ya hemos encontrado al tío este. A ver. Joder. Que hay que tener mala suerte, eh. Que no tenemos ni un... Pues nada. Hay que volver. Has vuelto, Hada. Tengo buenas noticias. Garurú Monar. Rezafra ya dijo que iba a correr por el distrito central. ¿Para qué sirve eso? La prosperidad ahora es de 69. Sí, tiene hambre. Pero es que ¿cómo te voy a dar hambre? ¿Cómo te voy a dar de comer? Si no tengo... ¿Dónde está el distrito central? Ah, mírale. Hola, debería saludar. Soy claustrofóbico y así que los falsos objetos como son, son geniales. Siempre voy en algún sitio por aquí. Toma, creo que abundan. Encontrarás cosas como esta tan suelo andar por aquí. Por aquí hay mucho descuidado, ¿no? No te preocupes, quédatelos. Madre mía. Encima este tío nos da dinero. Ah, pero si tenemos carne, hombre. Perfecto. A ver qué podemos hacer. Me gustaría ir al Volcán de la Lógica, compañero. ¿Me llevas? Sí, claro, te llevo ahora mismo. Pues nada, ¿me llevas ahora mismo? Pues venga, ya vamos al Volcán de la Lógica de nuevo. Tenemos que ir a por el pavo este. Quien sea, no sé quién es. A ver, mapa. Vale. Hay que ir por este lado. Y por aquí había materiales importantes, creo. Vale. Pues vamos a ir. A ver si se recuperan todos los PM y todos los PS ya de una vez. No quiero pelear con nadie, ¿eh? Que quede claro, no quiero pelear con nadie. No quiero pelear con nadie. Ni te acerques, vamos. Es que como te acerques te reviento la cabeza. Vamos allá. A ver. Perfecto. A ver, ¿no había materiales por aquí? No, parece que no. ¿Hacia dónde hay que ir? A ver, mapa. Izquierda o derecha. Pues a ver, si estoy mirando así, hay que ir por este lado. Creo que quiero ir por la derecha. A ver. No quiero pelear con nadie, ¿eh? Que os quede claro. ¿Este quieres? Uh. ¿Quieres este? ¿Qué quieres? No te conozco. ¿Alguien te ha dicho que vengas aquí? No se me ocurre nadie. Devuélvela a mi obreya que has robado. Mi obreya. Aquí de presente no ha habido... No ha oído hablar de semejante cosa. Ni conoce a mi Otisimon. Ah, espera, olvida. Que he dicho eso. Ha sido un lapsus. No conozco a ese Digimon. Si no me crees, lucha que discúbrelo. Que no me... Uf. ¿Me vas a mentir? Toma. Pero qué mierda de ataques son esos. Venga, chaval. Muere. Hasta luego. Ha sido derrotado con tanta facilidad. Muy bien, lo admito. Has encontrado en los veras aquí. El presente es un buscado de tesoros. A veces eso incluye robar el tesoro de algún Digimon ricachón. No verá consistente de lo malo que era el objeto en cuestión para su propiedad original. Propietario. A ver, ¿acaso no es una mera sombrilla negra? No me darán nada por ella en el mercado. Bueno, la basura de un Digimon es el tesoro de otro. Es para protegerse de los daños del rayo del sol, pero el biotismo parece estar bien. Quizá es por estética. Da igual, lo he robado o será devuelto. Perdón. Uno no busca lucrarse para las habilidades de un buscador de tesoros y oxidan si no las usa. Uno podría, tal vez, hacer algo en Floatia. Veremos qué oportunidades esperan allí. Y tenemos otro Digimon en la ciudad. Gente, vamos a ver. Vamos a la ciudad. A ver qué nos cuenta nuestro amigo. ¡Has vuelto a dar! ¡Tengo buenas noticias! ¡Túria, hermana! ¡Has regresado a Floatia! ¿Has ido al distrito del ocio para ayudar a buscar tesoros? La prosperidad ahora es de 70. Este sitio es genial. Ya somos 70 en la ciudad. Bueno, a ver. ¿70 Digimon? No. Ya que hay que tener en cuenta que los nivel principiantes suben un punto, los campeón 2 y los mega 3. Eso es las estadísticas. Y entre todos sumamos 70. Muy bien, Ada. ¿Sabes sumar? Sí, sí. Lo sé, lo sé. Bueno, el caso es que vamos a ver un momento. ¿Qué tenemos por aquí? Ha dicho que va a ayudar a buscar tesoros. Eso quiere decir que nuestro amigo está aquí. ¡Oh, es Ada! ¡Me has encontrado! Estoy trabajando en un papel de apoyo para buscar el tesoro. Deberías tener una mayor probabilidad de encontrar algo bueno. Puedes esperar un premio. ¡Oh! Bueno. Como aquí son todos unos malditos... ¿Ada qué ibas a decir? Sí. ¡Unos malditos capitalistas! ¡Sois unos malditos capitalistas! Este es tonto. Y el otro es retrasado. Pero bueno. Como os quiero mucho, ¿eh? Os vais a ir a la mierda los dos. A ver. Enseñame el árbol. ¿Por qué me dio? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, señor! ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí. Os voy a enseñar a Marine Angemon. Que nos da vida. Para que nuestros Digimons. Puedan vivir más. Lo que quiere decir que uno traspasa... Bien. ¿Quieres probarlo? Bien. Quiero transferir... Seis horas de vida... De Lady Devimon... A su Chan. No. Quiero hacerlo al revés. Muy bien. Vamos a la obra. Y así nos estamos... Mandando seis horas y seis horas, ¿no? A ver. El caso es que... El tonto este nos da objetos, ¿no? Pero, ¿qué hago yo comprando mis propios objetos? En fin. A ver, tú. ¿Qué nos cuentas? ¡Uh! No, no. No me gustan. No quiero vender nada. A ver, tú. Cagadero. Vamos a llevarte el cagadero ahora mismo. Vamos a llevarte ahora mismo al cagadero. Bueno, lo que vamos a hacer es ayudar a Wardromon. Que yo sé dónde está el Aguromon, creo. Está... ¿Recordáis el Cabo Mod? Bueno, ahora os lo voy a mostrar. Un saludo y nos vemos allí. ¡Adiós! ¡Que está evolucionando! ¿En quién va a evolucionar? ¡Vamos a ir por aquí! A ver, ¿qué encontramos? Hay que ir por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. Este lugar no me gusta nada. ¿Dónde hay materiales? ¡Que no los veo! Ah, aquí, mira. Muy bueno, eso de encontrar ese material distinto. Maldita sea. Ah, mira, más madera. Ah, no, esto será líquido seguro. Vamos por aquí. Uy, que tiene hambre. Ya tienen hambre los tontos estos. Maldita sea. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Isla Control. A ver. Ya está, perfecto. Vamos a ver. ¡Ostras! No, 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 no. Déjame en paz. Déjame en paz. No me persigues. A ver este. Estás en la sala de control. Esta sala de control. Controla el sistema de flotación de X-Machina. Ahora mismo el sistema de flotación está en modo estándar. En este momento es necesario ajustar la foto. ¿Qué quieres de mí? Dame el engranaje de Akuru. Perfecto, aquí lo tienes, Tom. Gracias. Bien, por fin has bajado de los puentes y le tengo que dar la vuelta a todo. Bien, perfecto. Venga. Y este señor se ha unido a la ciudad. Ahora vámonos. Vamos a ver. Isla Bifurcación Costa Oeste. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. A ver. Costa Oeste. Así que hay que ir por aquí. Pero hay que tener cuidado con esos tíos. Pues eso, que hay que tener cuidado porque como nos cojan. Ahora vamos a tener complicado esto, eh. Vamos. 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 Vamos a ver si ganamos a este tío. Vamos. Vamos a ver si consigo ganar a este tío porque vaya tela. Vamos. 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 vamos venga vamos vamos matalo vamos vamos matalo ya pero matalo por fin ha costado eh, ha costado pero le he ganado perfecto, ya esta, aqui lo dejamos, nos vemos en el proximo episodio chau